Música Amigas y amigos de Plano Informativo, les saludo con mucho gusto y aprovecho esta gran oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema de la mayor importancia para el futuro de nuestra niñez, la Reforma Educativa. Como ustedes saben, en febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Reforma Educativa, la cual consistió en modificación al artículo tercero constitucional y la expedición de tres leyes, la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Su propósito consistía en lograr la calidad de la educación, fortalecer la capacidad de gestión en las escuelas, establecer un servicio profesional docente basado en su evaluación imparcial, objetiva y transparente, promover la sinergia entre alumnos, maestros, padres de familia y escuela y mejorar sustancialmente los indicadores de desempeño escolar y magisterial. En el gobierno anterior, esta reforma se implementó con diferentes grados de éxito en los estados de nuestro país, destacando los casos de algunos estados en los que la resistencia de su organización sindical, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, no le permitieron avanzar prácticamente nada como en los estados de Guerrero y Oaxaca. Luego del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, buena parte del magisterio comenzó a exigirle la derogación completa de la reforma educativa de la Constitución y las leyes respectivas, dado que había sido un compromiso de campaña, tanto con el sindicato mayoritario o como la disidencia magisterial. Fruto de este pacto contra la niñez mexicana, López Obrador envió una propuesta de iniciativa de contrarreforma para revertir la evaluación como mecanismo de permanencia magisterial y devolverle al sindicato un papel central en la administración del sistema educativo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la CENTE, quien con la complicidad de Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador han impedido que se lleven a cabo las últimas cuatro sesiones de la Cámara de Diputados, privando de su libertad a trabajadores de los medios de comunicación, del Poder Legislativo y a los propios diputados federales. Esos grupos y el Gobierno Federal colocan el chantaje, la violencia, el sabotaje y la imposición de intereses particulares por encima del interés superior de nuestras niñas y niños y los diputados federales del PAN nunca vamos a acceder a sus retrógradas propuestas. La CENTE pide aniquilar la acción punitiva de la evaluación de los docentes, pero ahora ese ya no es el problema, puesto que esta acción ya quedó aprobada en el dictamen. Ahora exigen recuperar el control para asignar las plazas de maestros sin examen de por medio, recuperar el manejo financiero del presupuesto educativo en sus estados y que los ascensos y los incrementos salariales sean decididos por los propios maestros a través de su organización sindical. Esto es algo absolutamente inaceptable. Como tu representante, me comprometo a dar la batalla para no permitir este atropello a la educación de nuestros niños y a defender el derecho que tienen a recibir una educación de calidad y prepararse para un mejor futuro. A ti que eres padre o madre de familia, te pedimos que estés atento, te informes y participes en este asunto que nos afecta a todos. No permitamos que lo poco que hemos avanzado se tire a la basura solo porque algunos grupos prefieren defender sus privilegios. Cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, el retroceso no es un cambio. Muchas gracias. Gracias.